Buenos días, ¿qué tal? Bueno, yo empiezo con todo, permítanme. Pues mojarras estamos haciendo. Ah, mojarra, miren, 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 miren. Buenos días, vamos a dejar que se conecten. No sé si se van a conectar, pero ustedes saben de qué. Yo ahora estoy dejando mis directos para que los vengan a ver en diferido. Y el que quiera estar conmigo aquí, pues aquí estaremos juntitos. Pues acabo de venir del mercado. Dios ha sido pie con mi vida y seguirá haciéndolo. Aunque parezca y a personas cercanas a mí no les parezca, Dios ha sido pie conmigo y lo va a seguir siendo por siempre y para siempre. Bueno, agradecer a Dios porque nos ha dado la vida. No sé qué hora es, pero hoy es día viernes. Un viernes que será en mi país va a ser ahora día de azueto. Pido por favor que me desconecten el internet, por favor. El internet en mi casa ha estado muy malo hoy últimamente, no sé qué pasa. Y este, este, le digo que agradecida con Dios, aunque a veces uno no deja de enojarse o de sentir malos sentimientos. Siento que todo eso detiene la bendición, cuando uno tiene malos sentimientos. Quiero también decirles de que hoy últimamente, hoy este día y antier, y ante antier, me han llegado unos, unos lin allí. Y no quiero pensar que son personas que no me conocen, las que quieren que yo haga ser esos lin. No quiero pensar, porque sé que no es así. Sé que le llevan como hambricita a este pequeño canal que no está tan grande. Lo que le estamos echando ganas para ver si crecemos y que Dios quiera que crezcamos en números, no en números, sino que en personas que nos vengan a visitar y nos vengan a ver. Bueno, este día, este, es viernes, bueno, para Semana Santa la gente acostumbra a comer pescado. Yo como pescado en cualquier momento. Que tenga la oportunidad, porque es una de las comidas que son más caras aquí en mi país. Vea, pues, he comprado estos pescados, gracias a Dios, mi hija está trabajando y, bueno, compré estos pescados que son mojarras. Hola, Tom, ¿cómo está? Buenos días. Son las siete y media. Tata, buenas tardes. Hoy estoy puntual. Pequeño canal, pero de gran corazón. Pues eso quiero yo. La verdad es que, por todos lados, a mí me llueve sobre mojado y yo no quiero ser así que sinista, pero mi vida real no es tan bonita tampoco. Y mi vida virtual, pues, ha sido lo mejor que me puede pasar porque puedo venir aquí a, como les puedo decir, a, puedo venir aquí a, como un refugio. Como que fuera un refugio de todas las cosas negativas que me puede pasar en mi vida real. Pero, pero no son cosas que sean del otro mundo. Ya vengo con esto desde hace 30 años aproximadamente. De esos 30 años, creo que son los, como cinco fueron, más o menos, y de ahí fue un total, ¿qué puedo decir? Un total. Ah, bueno, no hablemos de eso, no hablemos de eso. Hablemos de cosas bonitas. Pues la cosa bonita es que ahora yo voy a cocinar, voy a hacer pescado, pescado fresco, no de mojarra, Victoria. Las pequeñas cosas son grandes riquezas. Pues sí, bendito sea Dios, son grandes riquezas. Este, voy a preparar los pescados. No me quiero tardar mucho porque, porque a veces uno se tarda mucho. Ya me lo dieron, aquí se le dice, alineados. Alineados se dice aquí en mi país. Cuando ya les han quitado las escamas, les han quitado las escamas, las vísceras, todo eso. Ya me lo dieron como preparados. Vamos a hacerlo así para que me pueden ver para allá. Hoy el día de ahora ando con un short gris. Y con una camiseta que ya, no se sabe si es gris o celeste. Pero bueno, así ando. Bendiciones a todos. Ahorita tenemos cuánto tiempo, cinco minutos de yo haberme conectado. Agradeciendo a Dios por las bendiciones que me llegan por otro lado. Porque, bueno, mi hija está trabajando. Y, bueno, ahora como que las cosas se van acondicionando de una manera mejor. Pues, mi casa está diferente. Y eso no me voy a cansar de decirlo. Todos los días yo tengo que agradecer eso. Que mi cocinita es acogedora. Es algo de lo que vivo supremamente agradecida. O sea, limpiar el pescado. La pequeña, limpiar el pescado. Ah, bueno. Aquí en mi país se dice alinear. Alinear le dicen cuando le sacan las vísceras al pescado. Bueno, voy a prepararme el pescado. Y voy a preparar un arroz. Quiero hacerme también un chimol para acompañarlo con el pescado. Bueno, quiero decirle que por cada pescado vale unos cincuenta del dólar. Son chiquititos. De aquí compré, quiero ver. Compré cinco, somos seis. Pero de uno le voy a dar a las niñas. O bueno, de quizás, o sea, tal vez yo me coma la mitad de uno. Bueno, este, quiero decirles que vivo agradecida con Dios. Súper agradecida con Dios porque Él es fiel. Él no me va a dejar padecer. Compré también unos jocotitos porque me encanta ir al mercado y traer frutita para mis hijas. Me encanta. Compré también unos limones. Y compré una de estas manzanas que son manzanas chapinas. Esta se llama manzana chapina. Es bonito compartir. A estos jocotitos les voy a poner un poquito de sal para que se curtan. Si estás por ahí, Victoria, escribí. Bueno, no me compartí porque... Casi no me gusta compartirme. Sinceramente no me gusta compartirme. Y... ¿Por qué? Porque... No es mejor ver quiénes van a llegar poco a poco y cómo se... Cómo se van... Si las notificaciones caen, pues van a venir. Y si no caen, pues mala suerte para mí. Para mí. Porque yo soy la que necesito que vengan a ver cómo yo cocino. No es para otra persona. La mala suerte sería para mí. Bueno, en esta cacerola que no se pegan, aquí vamos a hacer los pescaditos. La cocina está muy limpia, les digo. Ya te llenará... Te llenaste el chaleco. ¿El chaleco me lo llené de qué? ¿De qué me lo llené? ¿Chaleco? ¿Cuál chaleco? Voy a ir a traerlo. Tráeme el otro teléfono, por favor. ¿Te te das puesto el mandito? No, no me lo puse. ¿No te das puesto? No, no. Es muy caliente. Además, creo que está sucio. Lo metí a la lavadora, no recuerdo. No recuerdo. Bueno, para empezar vamos a comenzar lavando el pescado. Lavándolo. Ya me le quitó la señora ya... Uy, la señora tiene una gran... Una gran agilidad para hacer esto. Ya le quitó las vísceras. Ya está. Ya no tienen tripas. ¿Qué? La cacerina. No. Ay, Dios. No, no. Ya verá qué hora lo puse. A la... Diez y ocho. Ay, no creo. No puedo. No puedo porque aquí estoy. No puedo, pero bien. No, es que no puedo. Es tarde. Y te voy a cocinar muy apenas. Entonces, vamos a buscar unos limones viejitos. No, vamos a ocupar los nuevos. Porque aquí tengo unos viejitos. Y... Voy a guardar estas ollitas. No quiero llenar el pescado acá. Voy a guardar todo lo que no se utiliza. Para los niños de pescado. Vamos a ver. Hola, Victoria. Hola, Tata. Bueno, dilele de Dios. Quien sea llave, Tata. Quíteme la llave, Tata. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya tenés días de no tener la llave. De tener la llave. Varias las tienen, Victoria. Pero bueno, te voy a obedecer. ¿Por qué quieres que te quite la llave? Para que bloquees a alguien por ahí. Tenés días de tener la llave. Mira, estos son los pescados. Mira. Estoy lavando los pescados. Mira. 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 No sé si a esto le llaman mojarra. A esto. ¿Cómo se le llama? Pescado tilapia. Ah, la mojarra es más delgada, ¿verdad? La mojarra es más delgada, bueno. Vamos a ponerle. Bueno, te preocupes. No bloquea a nadie. No quiere bloquear a nadie. No bloquea a nadie. Vamos a. A ponerle. Limón. Mucho limón para lavarlo. Por dentro y por fuera. Vamos a botar esto. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. a la señora de la par. Es la que se oye que grita. Es la señora de la par. Bueno. Yo lo limpio con bastante limón. Con abundante limón. Y una receta muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy, muy buena. Y no sé si me alcanzan a ver. Sayen. Y el señor lo partía. Así. Le hacía un corte acá. Le hacía otro corte acá. Y le hacía otro corte acá. Por el pecado. Y le hizo otro corte acá. Y le hizo lo mismo por los dos lados. Claro. Y le hizo aquí un corte acá. Bueno. Y lo mismo vamos a hacer con el otro pescado. Ya me le quitó todo. Me le quitó las agallas. Yo solo lo voy a marinar con sal y limón. Nada más eso. Sal y limón. Y voy a hacer un poquito, una libra de arroz. Como a mí me gusta hacerla. A mí el arroz me gusta hacerlo. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sayen. Sí. Ponle zoom. Pero que se vean los pescados. ¿Quién llevó? Que se vean los pescados. Vaya. Mucho. Mucho zoom. ¿Quién llegó? Victoria. ¿Quién más llegó? Solo Tom. Y Victoria. ¿Quién más llegó? Bueno. Las notificaciones. Vamos a creer que no llegan. Que no llegan. Vamos a creer que no llegan las notificaciones. Pero nosotros vamos a echar ganas. Vamos a echarle ganas a esto. Porque hay que echarle ganas. Es algo que siempre me ha gustado hacer. Me apasiona hacerlo. Y lo voy a seguir haciendo hasta aquí. Que me cansen o se cansen ustedes de mí. O qué sé yo. Pero lo que les quiero contar es que la señora ya me lo dio. Me lo dio destazados. Me lo dio destazados pues. Destazados. Entonces. Vamos a hacer esto. Listo. 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 Bueno. Ahora le vamos a echar agua. Vamos a lavar la tabla porque. Que no se apeste aquí a pescado. Aunque no apestan los pescados. Les diré. Si salen, salen a comer flores. Porque no lleven nada. Y. Bueno. Vamos a echarle limón. Limón, limón y más limón. Y luego después le vamos a sacar este limón. Tenemos muchos limones para lo largo. Bien. Si me ven. Uy que gordita me veo ahí. Si me ven o no me ven. Diez personas ahí. Paje por favor. Este. Eso no es la realidad. Eso tiene zoom. Yo no estoy gorda. Yo estoy sabrosa. Yo no estoy gorda. Yo estoy rellenita pero de amor. Yo no estoy gorda. Ahora lo vamos a lavar. Con ese limón es para sacarle el. El mal olor o matarle alguna bacteria que traigan del mercado. Hay una señora que dijo que los traía de. De. De la laguna. Pero no sé cuál laguna. Me dijo que de la laguna de Metapano. Lo espero que sea de la laguna de. De Ouija. Ah, este me faltó. Este me faltó. Este me faltó. Este me falta que lo ralee por aquí. Este me hace falta. Que lo ralee por aquí. Estaba hablando que las bendiciones de Dios llegan cuando Él quiere. Cuando Él quiere. Y yo he sido súper archivendecida. Por medio de todos ustedes. De todos ustedes. Porque me quieren. Porque me hacen tratar como soy. Y también por lo que no me quieren. Porque también todo. Toda la cosa obra para bien. También para los que no me quieren. Todas las cosas surgen por algo. Yo los extraño a todos. Extraño a las hipotas. Pero no sé qué pasa. Las notificaciones no llegan. O están ocupadas. Qué sé yo. Aquí tengo el jabón. Miren. Aquí tengo el jabón para los trastes. Yo lavo mis trastes. Y me gusta lavar el trastes que ocupo. Lo lavo. Bueno. Ahora. Como ya lavamos los pescados. Y lavamos todito. Ay. Hubiera querido un arroz blanco. Pero. Lo trajeron precocido. Y precocido no me. Ya no me gusta. Dicen que el arroz precocido. Lo ponen ñoño a uno. No sé. No sé. No sé. A ver quién llegó. Perdónenme. Por eso es que a mí no me gusta cocinar. Porque cuando yo me pongo a hacer una cosa. Me dedico solo a eso. A cocinar. Quiero ver. Alguien me marcó. Ojo. Vamos a ver. Vamos a ver. Está mala la señal. Está muy mala la señal. Tengo muy mala señal. Jaqueline. Jaqueline María. Te estoy marcando. Ahorita le marco. Espéreme. Espéreme. Ahorita le marco. Espéreme María. María. Jaqueline. Ay, Dios. Mista María. Va a boxar. María, María, María. María, María. Y estaba brava con la María. María. Vamos a ver. Ay, no. No me cuelgue, María. María, no me cuelgue. Hoy me va a contestar desgraciada. Véngase. Arrebatada. ¿Qué me estás cortando? ¿Qué estás haciendo, famosa, querida? María, María, te hago feliz, María. Ay, sí, hágame feliz. ¿Qué onda, María? Solo termino de cocinar, María. No, pero oiga, le conviene que nos vayamos ahora, nos vamos a otro viernes, porque yo tengo que ir a hacer antes, quiero que me acompañe y si usted no viene a grabar, mucho que me jode. ¿Cuándo? Pues, ahora, o nos vamos a... Porque yo puedo, ahora, el viernes, el viernes o viernes de la tarde. Ay, pero es que vamos a andar con el fundido en la mano allá, que no nos podemos regresar, mejor vayamos el otro hermano. Ah, no, bueno, pero vamos a cambiar la María. María, estás en directo. Vale madre. No sé, me va a dar la madre. María, María, dices de que porque si la quiero perdonar, se tiene que acolochar el pelo. Ah, no, pues no puedo pagar tan alto. Pero es que vean que se lo pongan otro... ¿Otro reto? Para que yo la perdone de corazón. No, yo sé que yo me acordaste de corazón. ¿Tan segura está de mi cariño, desgraciada? Te voy a poner el primero y que digan si sí o que no. Vaya. Escuche bien, nos vamos a tomar unos vamos a comprar un tequilito. ¡Hue la madre! Usted me quiere perder, María. Sí, nos vamos a tomar mucho y yo le voy a hacer preguntas y tengo y se me va a responder. Vaya. Pero con un tequila yo jamás me he tomado un tequila, María. Jamás en mi vida me he tomado un tequila. ¿Usted cree que...? Bueno, un guarito de azúcar. ¡Uy! Uy, que a veces los hermanos de la iglesia así me ven. María, no te digas la... Es que esto es pecado. Ay, el re pecado es eso. No es a los pecados para hacer la gente hacerle daño a los demás pero hay que dañar a los demás. Ay, soy pecado. Yo y yo no soy pecadora todavía. Vaya. Vamos a que tú y yo que vamos. Que digas y digo que no. Si solita estamos y nadie ha venido a verme ahora. Me han echado tierra. No me quieren. Pero van a ver el video. Van a ver el video. Ay, usted cree. Vaya. Y yo le voy a hacer que digan cuando vayamos a San Jacinto. Ah, perfecto. Cumpliamos, María. Va, pues, María. Voy a seguir en la cocinación. Estoy haciendo unos pescados. Vaya, pues, salud, Lulú. Adiós, dice la María. Ay, no está María. Es un despige. A ver, aquí decimos la chica con el canal desconocido. ¿Quién es esa? Veamos. La chica con el canal desconocido. ¿Quién es esa? Uy, ¿qué es eso? Hola, la chica con el canal desconocido. Hola, tom, 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 saluditos. Dice historia la víctima. Nos hemos quedado solas. ¿Por qué será que estamos solas? Bueno, un like nada más. Déjenme los like no sean tantos caños, hombre. Sí, yo los divierto. Malos y malas. Yo los divierto. Ay, este, yo los divierto. Acepten, acepten que me quieren. Esos malos que están allí, esas 10 personas que están ahí, porque Victoria y la víctima ya se fue. Y acéptenme que me quieren. Soy, ¿qué? De verdad, acéptenme mi gracia. Estos gorditos, qué sé yo. Voy a cocinar. ¿Quieren cocinar conmigo? A ver, ¿quiénes están allí? Esa gente que dice que no me quiere son los que más me quieren. Acéptenlo. Acéptenlo que soy la chica graciosa del canal, de, de todo YouTube. No soy la chica, la abuelita, vamos a decir. Soy la abuelita graciosa de todo YouTube. Acéptenlo. Acéptenlo. Eso no es malo, no es malo que de repente digan, de verdad, esta vieja, pues no me cae mal. De verdad que esta vieja, de verdad que se gana el cariño de la gente. Acéptenlo, Mara. Acéptenlo. Nadie, ay, pues, chica, me di en la cabeza. Acéptenlo. Nadie le va a decir nada. Nada. Yo creía que tenía zanahorias, sí tengo zanahorias. Tengo unas zanahorias chiquititas. ¿Saben que a mí me gusta comprar las zanahorias chiquititas, los lábanos chiquititos, todo chiquitito, ¿saben por qué? Porque todo lo que se quedó chiquitito, se logró, se logró cultivar con todo lo que tenía la tierra. Y los glotones, pues, los que agarraron el agón, el pesticida, y todas esas cosas, fueron los, los, eh, las cosas que, los que crecieron enormemente. Anoten eso. Cuando usted vaya al súper, agarre los más pequeños, los más pequeños son los sabrosos. Los más grandes son los que traían todo el pesticida, todo el abono. Entonces, está comiendo más químico. Entonces, yo siempre que voy a la, no compro zanahoria baby, porque eso es muy caro. Y la zanahoria baby, también tiene algo para que no crezca. Entonces, compremos de esos que, es lo que usted dice, chiquitito, todo, chiquitito, todo. voy a dejar marinando el pescado. Voy a dejar marinando el pescado. Y a mí, el arroz, a mí me gusta hacerlo con, con, ¿cómo se llama? Con, ¿con qué? Con chile verde. ¿Tenemos chile verde? Claro que tenemos chile verde. Aquí está el chile verde. ¿Quién llegó? ¿Qué onda, Carolina? Cocinando con tata. Carolina, cocinando conmigo. Mira, Carolina, le vamos a poner, y aquí, modelando para ustedes, para que no sea una cocinada aburrida, pues hay que ponerle, feeling, sabor, para que quede el pescado gustoso, y que, el arroz que, miren, y no es casaca, fíjense, no es casaca. Puede ir muy, 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 es simple la comida, pero mis hijos siempre se, se repiten. ¿Y saben por qué? Porque, yo cocino con amor, aunque esté cachimbada a veces, a veces yo me cachimbo, pero cuando yo voy a cocinar, yo lo hago con un tremendo gusto de decir, joe, madre, esto tiene que quedar rico, y que quede de voltear las cacerolas. No importa, no importa, ey, no importa, no importa que, 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 que no esté bien sazonado, no importa que no me ha alcanzado para toda la sal, no importa, ey, quítame un poquito de zoom a esto, no importa que no haya aguantado para toda la sal, no importa que, 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 que me haya quedado simple, pero con solo el hecho de que yo, con lo poquito que yo gano, y, y, lo poquito que llegue a mis manos, hago magia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí o no. Hacemos magia, hago magia. Mis hijos dicen, mami, ¿qué te tocó sin aspes? Aparte que, yo puedo ser brava y loca, puedo ser todo lo que ustedes quieran, pero, tú sigo disfrutando con ellos, sí, claro que, por supuesto que yes. Bueno, vamos a hacer algo, iba a comprar, ¿sabes qué? Ay, Dios mío, le pido poco dinero para el mercado, pero, bueno, me fui a comprar el objetivo, y se me olvidó la comida del guarrín. Ay, venía quejándose. Ay, mi muchachita. Yo no traía la comida del guarrín, ya no me alcanzó. ¿Qué mando? ¿Cómo le dijiste? Para no le perdí. ¿Qué dices? Ay, mi muchachito. Ay, mi muchachito, no le compré la comida. Es que era mi perro, no le había comprado la comida. ¿Saben qué? Voy a ocupar mi manta de las tortillas, la voy a ocupar para secar los pescados. Esto, esto luego después la vamos a lavar. ¿Ah? ¿Saben bueno? Sí. Este, voy a ocupar esto para secar mi pescado, porque ya toca lavar esta mano. Y lo voy a secar para que no se me peguen en la cacerola. Lo voy a poner aquí a que se sequen. ¿Sí? Aquí. Vamos a poner a que se sequen para que no se me peguen. Porque tengo la mala suerte que a mí se me peguen. Y no quiero que se me peguen esta vez. A ver. Y aquí. Me gusta, me gusta el pescado con bastante, con bastante limón. A mí me encanta el pescado con bastante limón. Pues vamos a lavar esto. Porque aquí vamos a poner el chimol. Bueno, les voy a enseñar cómo yo hago el arroz. Bueno, yo creo que ya hice varias veces arroz. Pero aquí en El Salvador, acompañamos el pescado, lo acompañamos con arroz. Cuando ponga el arroz, y ya se esté secando, voy a disponerme a, a dorar los pescados. A los pescados nada más le voy a echar limón y sal. Para que no sepan a pollo. Porque a veces, la gente, les echan otros menjurjes, y ya uno siente que está comiendo pollo. Entonces no es la gracia. La gracia es que usted sepa que está comiendo pescado. Lo único que le puede echar, pero el aceite donde lo esté dorando, es ajo al aceite. Pero hoy todo el mundo, y no me van a dejar mentir, todo el mundo le da sabor a pescado, a pollo a la carne, al pescado a pollo. Todo lo que la gente hace tiene el mismo sabor. Entonces aquí con tata guardado, usted va a aprender a que el pescado sepa a pescado. Que sepa a pescado. ¿Me oyó bien? ¿Aprenderá? Tata, tú cocinando para ellos es una fiesta. Sí. Sí, claro, es una fiesta. Fiesta, fiesta. Que siga la fiesta. Cocinando con tata guardado, que siga la fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta, pues, ¿qué le puedo decir? Yo sinceramente les digo, yo trato de hacer la... Bueno, la comida ustedes saben que tiene que ir con agrado, con alegría. Aunque a veces usted esté destrozado por dentro, cuando usted va de aquí para allá, que es la entrada de mi cocina, usted venga aquí, mire. Aquí es la entrada de mi cocina. Dejo todo lo que nos sirve afuera y aquí vengo con felicidad. Aunque haya peleado. Aquí vengo con felicidad. La cocina siempre con felicidad. Porque el que no entra feliz, ya perdió. Ya perdió. Así es de que cocinar con felicidad y de repente, cuatro chacabillitos por ahí no hace malo, no hace daño. Recordar cosas, empezar a hablar con mis amigos y salas que dejo entrar a mi cocina. Miren que ustedes conocen mucho de mí. Conocen mi cuarto y conocen mi cocina. ¿No les parece un gran privilegio? Digamos que es un gran privilegio, pues. Que los he dejado entrar a todos. Conocen mi sala, conocen mi cocina. Bueno, el área de lavado no lo conocen. No lo conocen porque ahí están colgados los chilajos de calzón y todo eso. Y ustedes saben que yo soy muy famosa aquí. Y cualquier paso es falso. Tanto aguardado después da lástima. Bueno, quieren que yo dé lástima, pero no, 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 no. Bueno, tomaremos nuestra cacerola de granito. Oye bien. Esta es una cacerola de granito. que me la regaló. Va a salir con mi rima. Mi hermanito me regaló estas cacerolas. Son caras, ¿saben? Tener una cacerola aquí de estas son caras. Yo tengo ya casi dos años. El enero van a comer, a cumplir dos años mis cacerolas que me las compró. Esta, miren, esta sí ya se echó a perder. Esta, no sé por qué se echó a perder, pero perdió todo el granito de aquí. Y este, esta no, miren, esta todavía está, está saludable, todavía tiene el granito. Se llama cacerola de granito. Y así puedo tener cacerolas de estas que dicen que las tiene que tirar uno a la basura porque dicen que esto es tóxico, estas cosas de aquí. Pero yo no las boto porque todavía me sirven. Si me voy a morir, me voy a morir de algo. Tengo de estas cacerolas, pero bueno, anyway. El de la tarta tan bonito, ¿dónde lo has dejado? ¿Querés que me lo ponga? Ahorita lo voy a traer. ¿Me puede? Producción. ¿Me puedes traer mi delantal bonito? Yo creo que está lavado. No sé si lo lavé, si lo metí a la lavadora ayer o qué onda. Pero, me lo vamos a poner así sucio. ¿Quiere delantal, Tom? Me pondré el delantal. A ver, a ver. Estas niñas como que no las manda. Bueno, nos pondremos el delantal bonito a petición de mi querido Tom desde España, desde las islas Canarias. ¿Qué querés? ¿Qué no? Yo puedo sola. Ay, perdón, aquí está el delantal bonito. Ok. Bueno, ahora nos dirigimos a seguir picando la zanahoria. Fíjense que bien, se ha fijado, se han dado cuenta, el día que yo ocupe sabrosadores para hacer ese día que no tenga nada de gusto o la comida o es muy poquito material. Ese día voy a tener que ocupar un sabrosador porque, pero mientras, mientras, este, mientras no porque el arroz que lo puede condimentar no necesariamente con sabrosadores. Bueno, yo voy a perder pues si algún día una marca me quiera contratar. Ay, no, mejor digo que ocupo, ¿verdad? Para que empiecen a deschegar. Ay, no, qué pérdida la que he tenido. ¿Cómo me van a contratar estos de las compañías esas de sabrosadores? Ah, no, no, no. Ahí sí que la regaza está guardada. Pero, amigos, yo quiero que ustedes sean saludables. Mientras tanto, el día que, el día que yo promocione volados así será el día que me paguen. Pero, igual les diré con los, cocinar saludablemente sin sabrosador y es lo mejor que puede haber. Es lo mejor que puede haber. Para eso existe la cebolla, para eso existe ¿cómo se llama? El ajo. Para eso existe la pimienta. Yo quisiera un mortero, un morterito de eso para hacerle así y echarle la cebolla, Y ahora, a ver, me lo voy a comprar un día de estos. Y como dice la alabaza, si tuvieras fe como un granito de mostaza, si tuvieras fe como un granito de mostaza, si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso le dice el Señor, tú le dirías a la montaña, muévanse, muévanse, muévanse. Así mismo, queridos, así mismo, así mismo, todo con fe se puede obtener, la fe, la fe mueve montañas. Ok, doki, ole, bueno, nadie quiere escribir, miren amigos, amigos y enemigos, amigos y enemigos, ustedes se hicieron enemigos de esta loquilla, de choto, de choto, sin embargo, ustedes saben de que mi canalito está chiquitito, pero aquí hay gracia, aquí hay gracia, queridos, aquí hay sabor, aquí hay gusto, aquí hay gozo, aquí hay alegría, aunque por dentro se esté muriendo tu tibia, aunque por dentro no esté feliz, pero mientras yo estoy en mi cocina, con todo lo que tenga aquí, yo seré feliz, saben, yo soy feliz en mi trabajo, solo a veces que cuando se me enferman cualquier cipote de aquí de la casa, si ando preocupada y me lo notan enseguida, me dicen, ¿qué le pasa? ¿qué tiene? Entonces yo les tengo que decir, ay, que es, que a mí me está enferma, está ella enferma, o mientras tanto, pues yo salgo con gozo, con gozo, pero siempre trabajo con poder, con poder, el día que no me sienta bien, entonces yo no voy a, vamos a echar aquí la zanahoria, vamos a picarle allí ajitos, aquí tengo los ajitos, miren, esta gallinita, que la hace, la abuela de mis hijos, ella que quería ser mi suegra, pero, pero, el hijo no se la quiso ganar para, para que fuera mi suegra, y fuera, la, la, la suegra de esta, loca, mujer virtual, aquí estamos buscando los ajos, los ajos, para echarle al arroz, le voy a echar un ajo, y uno chiquitito, esto lo voy a rayar, esto lo tengo aquí, en esta gallinita, miren, esta gallinita, que no pone huevo, pero pone ajos, ahí está la gallinita, la vamos a poner, no se ve, o si se ve, si se ve, o no se ve, bueno, sigamos, sigamos con la cocinación, ya, ya que hemos, eh, picado la, la zanahoria, vamos a, a qué, a picar, el, me gusta hacer esto aquí, ¿santo o qué? porque estoy cerca del basurero, así no tengo que tener una bolsa, ahí cerca, pero igual, este, me incomodo no poder leerles, aunque sé que, pocos están escribiendo, lo sé, pero, bueno, hay que acostumbrarse, miren, hay que acostumbrarse, vamos a hacer siempre, en cuadritos, el, chile verde, esto que estoy preparando, es para el arroz, el pescado, los tengo ahí, un ratito marinándose, este, yo le pedí a la señora, que me lo, que me los, aliñara, o me los destazara, pues, que les sacara las vísceras, porque resulta de que yo, me cuyo mucho las uñas, que me meto las espinas, y odio esto, que me pasen, bueno, a mí me gusta, que el arroz, quede con mucho sabor, a chile verde, chile verde, y más chile verde, a mí me gusta, a mí me encanta, el chile verde, como me gusta, el chile picante, también me gusta, el chile verde, entonces, estamos haciendo aquí, 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 miren pues, miren, estamos picando la, la verdura, el chile verde, en cuadritos, así, recuérdese que, es a su familia, el que le va a dar de comer, entonces, trate de que, hacerlo bonito, no lo haga, como en los lugares, donde, hacen por grandes cantidades, la comida, y, y este, ya, ni se dan cuenta, y, tatatatatatatatano, aquí, está picando un poquito, y esa es su familia, la que le va a hacer, este arrocito, hágalo con amor, no se queje, de que va a cocinar, dele gracias a Dios, cuando hay, cuando no hay, pues hay que ir a ayudar, a llorar a la cama, pues, porque no queda Dios, hay que llorar en la cama, ¿por qué? porque no hay, no hay, y a pedirle a Dios, que se acerque ese día, para donde haya de todo, bueno, por aquí tenemos, nuestra mesa de verduras, y vamos a tomar, una cebolla, y la vamos a hacer, en picadito, bonito, y con cariño, es el mejor compimento, exactamente, exactamente, la Carolina, se puso, se puso tímida, con el tono, lavemos la zanahoria, la zanahoria, la cebolla, y la vamos a picar, siempre en cuadritos, 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 y más cuadritos, entonces, viene usted, y hace la misma operación, lo va a picar aquí, bien, y entonces, no le vamos a echar, mucha cebolla, vamos a poner aquí, ya se los voy a enseñar, no se me impacienten, y luego después, vamos a ocupar, esa cosa, que ya me la jodieron, miren, miren que ya me la arruinaron, que terrible, ya me lo arruinaron, y es nuevo, ¿sabían ustedes que esto es nuevo? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Ay, la Carolina está ahí, ya me arruinaron esto, aquí nada me dura, ¿sabe qué? Un día de estos, yo compré, estos, unos depósitos de sopa, y ya me los quebraron, ya me quebraron uno, y ya esto tampoco sirve, el pin se le cayó, o de dónde es, esto estaba medio pensado, lo que vamos a hacer es, ay no, lo barato te sale caro, pero miren, ahí está, miren, eso era lo que faltaba, ¿vale? Estirarlo un poco, y ahora ya está, ja, 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 ustedes dijeron que yo era fácil, no, ahora vamos a rallar el ajo, vamos a rallar el ajo, bien ralladito, y viene usted, y se lo pone aquí, miren, se lo pone aquí, al arroz, ponga esto aquí, esto denle vuelta, por si algún moquito se deje, se acerra, y viene, y echa usted ahí todo esto, y a esto le quedó así, miren, le quedó así, chile verde, zanahoria, cebolla, y en medio ajo, luego después viene usted, muy amablemente, y, 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 busca su botellita de aceite, que ya, casi no hay, y le va a echar un chorrito aquí, aceite de su elección, un chorrito, no muy bien, luego después viene usted, y agarra la caja de fósforo, que encontró por ahí, ahí hay otros, allá lo pongo, y, viene usted, enciende su querida cocina, que esté limpia, que esté limpia, porque si está sucia, eso no sirve, no sirve, uno hay que ser pobre, pero aseado, ven, ponemos esto a dorar, y luego después viene usted, y se busca su salero, aceite de girasol, Olivia, hola Olivia, tiempo de no leerte, ¿cómo estás Olivia? Olivia, vamos a echar aquí, con piquete sal, y más sal, y otro poquito de sal, ahí está, tres puñitos de sal, ¿qué te habías hecho Olivia? ¿por qué no habías venido Olivia? Tiempo de no leértelo Olivia Jiménez, ¿cómo estás Olivia? Tata, saluditos a los del Matocho, hola Tata, saludos bella, gracias, hola hermosa, aquí acompañándote, mi bella salud, ay gracias, estoy feliz porque llegaste Olivia, tiempo de no leerte Olivia, aquí te esperamos siempre, bueno, vamos a agarrar una cuchara, ¿quieren que, ay sí, si no, si no se ve, ¿verdad? ay Dios mío, bueno, vamos, ay, aquí está, ¿qué pasó aquí? yo puse aquí unas cosas, ¡hey! ¿qué cosas? ay Dios mío, ay Dios mío, yo estaba deteniendo mi tripo de aquí, que no sirve, con, con una bolsita, María, pues madre, qué tarde llega querida, que onda María, mira que ya llegó la Olivia, la Carolina, el Tom, la Victoria, la víctima, ay, qué onda, pues bueno, para los que acaban de llegar, les estoy diciendo que estoy haciendo un arroz, un rico arroz, y le echamos un poquitito de, me encanta, cortar el cuadrito de la zanahoria, a mí me gusta hacer los rallados, pero esos rallados, para la gente que está haciendo, cocinando precisos, pues aquí tenemos el arroz, que vamos a cocinar, ¿cómo te ha ido María? María, ¿cómo te ha ido? a ver, contámelo todo, trata que bondas, ¿qué va a hacer? pescado, mira, aquí tengo sacando mis pescaos, en esta manta, los estoy secando, y le hice un corte, que lo vi allá por el, por el tiktok, mira, le hice un corte, en cuadritos, para ver cómo nos queda, vamos a hacer estas mojarras, como les diría, la Victoria, la víctima, Victoria, bajad ya, muchacha, bajad ya, tráiganme a la niña, entonces aquí estamos haciendo ahorita, el arroz, y estamos sofririendo, la verdura, ok, este arroz, dicen de que, no se debe de lavar, pero yo, siempre lo lavo, siempre lo lavo, antes, había agarrado la costumbre, porque yo, trabajaba en un lugar, donde se hacía una gran cantidad de arroz, entonces yo no lo lavaba, pero después, veía que este arroz, trae unos grumitos negros, y se me hacía pensar, que era caca de ratón, entonces, pero este, miren, este viene bien mi piecito, vean, este es arroz, precocido, viene muy, muy limpio, muy limpio, ah, ya se fueron los maipos de arriba, habían 14 personas, se fueron, bueno, estamos en familia, pues vamos a cocer, a lavar, bien, 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 lavadito el arroz, soy feliz, cada vez que enciendo este chorro, no saben ustedes la felicidad que me da, el saber que tengo en mi propia cocina, mi propio chorro, mi propio lavatrastro, una vez una mujer me vino a decir, ay, que cocina, en el mismo lugar donde lava los papeadores, lava no sé qué, pues no, te daré el gusto de ponerte un sencillo lavatrastro, con permiso, siete, mire pues, el agüita del arroz, pónganse ustedes en sus manos, porque el agüita del arroz, hace que las manos se le pongan suaves, a ver, hay que remontarse, remontarse el arroz para quitar el almidón, mojarritas, al suave tata, al suave maría, que chévere maría, que chévere, bueno, seguiremos en la cocinación, en la lavación del arroz, y vamos a quitarle a esto, el almidón, como diría Tom, pero esto yo lo me lo paso aquí, mire, porque creen que mis manos se ven delicadas, aprendan queridas, aunque sea ya eso, pónganse el arroz en las manos, el agua del arroz, no lo bote, okey dokey, entonces usted póngaselo aquí, mire, y ahí déjelo que se seque, ok, ahora nos vamos a auxiliar de un colador, para no desperdiciar nuestro arroz, y lo vamos a poner aquí, este colador está más, más flojo que mis patas queridas, está más flojo que mis patas, hey, María, ¿sabes quién vino? María, ¿sabes quién vino? Me había olvidado, estoy gritando, no me importa, porque yo con ustedes soy feliz, y que se tapen los oídos los que no me quieren oír, bueno, nadie, porque aquí a la par no hay nadie, pero yo estoy gritando, ahorita vamos a ver cómo están las verduras ahí y con mi cucharita mágica, María, María, ¿quién está atrás? a la que le mandaste a que se, a que se, se acoloche el pelo, si quiere que la perdone, ay, habló, la puse en altavoz, y ahí me va a estar viendo la babosa, bueno, que la veré más tarde, ya esto, miren, ya se puso un colorcito mero rico, ¿saben? fíjense que a estos, si usted le pone apio, mmm, este arroquera, pero, si tengo apio, le ponemos apio, así le voy a poner apio, para que quede rico, le vamos a poner apio, si tengo apio, ¿quién dijo que yo no tenía apio? aquí tengo apio, miren, si tengo apio, le vamos a poner apio, el arroz, tú ves, en ese calorcito se me toca, ponerme un picadito de apio, le vamos a bajar el calor, porque si no se me va a tener, bueno, vamos a ponerle apio, a mí me gusta el olor, el sabor a apio, el apio, si usted, usted tiene que consumirlo con moderación, dicen que hace perder de peso, pero también tiene una sustancia que es muy peligrosa, muy peligrosa, le vamos a poner esto, esta cantidad de apio, ¿ven? miren, que cantidad de apio, quiero ver quién bajó, quién bajó, ay, azul, buenas, tata, Mari, Carolina, Tom, saludos, ah, buena pinta, ¿qué va a hacer ahora, tata? Unas, unos pescaditos, unos pescaditos dorados, que ya los tengo aquí, secándose, y ya le puse, mmm, Bartolo, si supieras cómo huele a esto, Bartolo, miren, 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 si lo ven, si lo ven, o quieren verlo mejor, miren, ahí está, ya agarrando un colorcito mero rico, esto es el arroz, y ahora si le vamos a subir el calor, mmm, Bartolas, mmm, Bartolas, esto va a quedar delicio, a ver, bueno, ahora, que estamos haciendo eso, para que me vean para allá, uy, uy, no, 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 para que vean para acá, ahora, se me fue la señal, a ver, se fue la señal un ratito, ahí está, miren, vamos a darle, si es que no me hacen caso, aquí están ocupados, es que, mi señal es muy mala, aquí está el arroz, vean, ahora, a esto ya le echamos sal, si ya tiene sal, y lo vamos a dejar que se, si ven el arroz, que rico está quedando, ahí sí, ellas han cerrado, ven, miren, miren, mmm, pati, saludos, ahí está la pati, llegó la pati, yo no veo a la pati mucha, pati, ah, sí, tata, ya llegué, que estamos cocinando hoy, pati, que se rico, se ve, tata, miren, pues, mejor ayúdame aquí, ven, enfocarme aquí, ah, monas, vaya, cerramos, porque la hija está dormida, vaya, vasca, saca, mamá, anda, va, y a la mañana va de gritar, estuvieron todos, todo el grito, ahí está, mira que se enfoque bien, bueno, al arroz, le vamos a poner agua, ahorita mismo, esta mi producción, no quiere, no quiere, tras que me hace gastar, demás, fuimos a la gachón, les cuento, fuimos a la gachón, y, y este, me gasté el dinero de la comida del chucho, por culpa de ella, por culpa de ella, mentira, bueno, miren, le vamos a echar esta cantidad de agua, a modo, ni le enseñaste, esta cantidad de agua, a modo que, pero, pero quiero que se cosa un poquitito más, le echaste whisky, no, se puede hacer jardinero, pero, pero no, no, como huele, huele bueno, o no huele bueno, bueno, ahorita le vamos a echar el agua, ay, apunto ahí, apúntamele ahí, apúntele ahí, vamos a echarle el agua, ya tiene sal esto, hasta allí, para que no se nos, no se nos, ¿cómo se llama? a ver, no se nos ponga, masoso, anyways, ahora venimos, y lo tapamos, y ahora venimos, y nos mostramos aquí, huele, huele que, mi nariz se vio ahí, por culpa, bueno, me gustó que ya no lo vieron, bueno, ¿ya vieron? ¿ya vieron? ¿ya vieron? ¿ya vieron? quiero, no sé qué clase de tipo de ocupan las mujeres esas, que, que se les ve todo, se les ve todo lo que cocina, mucha, espérense, déjenme ver, Tom me hizo volverme a poner el delantal sucio, porque ayer lo ocupé, me hizo él, tiene la culpa, no me vayan a criticar, porque mi delantal está sucio, y no tengo plata para irme a comprar más tela, y hacer más, este, vamos a ver, Pati, bien, gracias a Dios, ay, a mí me encantan los pescados, ay, ya eso iba a enseñárselo, espérense, 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 voy a poner por aquí esto, miren pues, miren, miren, aquí están los pescados, la manta, la voy a lavar ahora, por eso los he puesto a secar acá, aquí están los pescados, raliados, ese corte me lo aprendí en Tik Tok, y ahora lo que vamos a proceder es, a, aquí, a calentar, el aceite, vamos a calentar el aceite, que se ponga, que se ponga, bien, bien caliente, el canijo, como en el mientito infierno, para que, para que no se me vayan a pegar, ay, fue madre, eso es del horno, y vamos a pasar para acá, el arroz, que ya lo vieron ustedes, y vamos a pasar para acá, el pescado, yo creo que hay que ir a encargar tortillas, porque hoy no hay tortillas frías, se les avisa, se les avisa, bueno, este pescado, les explicaba yo, que casi en la mayoría de lugares, a los, a la comida, le dan a puro sabor, a pollo, la carne, ya lo sabe a carne, hoy sabe a pollo, los pescados, ya lo saben a pescado, y todo sabe a pescado, entonces, un dólar, entonces resulta, de que ahora, al pescado, yo no le eché más, que solo limón y sal, solo eso, nada más, ¿por qué? porque quiero que sepa pescado, no quiero que sepa pollo, yo casi no ocupo, sabrosadores, ustedes lo saben, lo que ocupo es ajo, pero el ajo, ya le eché al arroz, entonces, a los pescados, yo no le voy a echar ahora ajo, cuando le echo ajo al arroz, no le echo ajo, a lo que voy a cocinar, pero, casi siempre, toda la vida, yo cocino el arroz con ajo, ahora lo que vamos a hacer, es, poner a calentar, el aceite, ya que se me había olvidado, a calentar el aceite, yo creo que esta cacerola, no van a caber, vamos a ver, que caliente súper bien, le eché suficiente aceite, ¿ok? ok, voy a pintar esta pared de color, ya está fresco, si María, tenemos varios días, con el clima rico, si, si, mejor afuera, creo que eso, cocinaría ahora, pero asado, porque afuera está bonito el clima, ay, que chévere, azul, me alegro que esté bien, se ve que está quedando, delicioso, eso que cocina, hasta que le veniera a comer acá, que le veniera a comer acá, bueno, ahorita lo que estamos haciendo es, esperando que caliente, la, el aceite, para que el pescado, no se me pegue, ¿ok? ¿aprendieron? vamos a guardar este poquitito de apio, que no lo ocupamos todo, ah, ahora lo que vamos a hacer es, un chimol, un chimol, el chimol, aquí tenía, le hubiera puesto, ay, saben que el arroz es bien rico, pero no lo voy a decir fuerte, es bien rico, con esto, no, pero solo una, una hojita, quiero ver, yo vi varias, voy a sacar esto, para eso, agarró, le hubiera echado, aquí está, aquí está, tenía ganas, que veas, de hacerme un arroz, así, y hoy se llegó el día, hoy es el día, hoy es el día, le voy a echar, no lo digo fuerte, porque mis hijos tienen una mala, un mal, quiero ver, no le gusta esto, usted sabrá que es, es el hermano del cilantro, el arroz con esto queda, y entonces, como yo ya sé días que quería esto, bueno, me voy a quedar con la gana, se lo vamos a poner, ahorita lo pico, rápidamente lo pico, rápidamente, lo vamos a picar, lo vamos a picar, bien picadito, que solo saque su sustancia, esto, ay Bartolo, esto va a quedar, como de los dioses, bueno, entonces, mmm, esto es del arroz, uff, esto es riquísimo el arroz, bueno, ahí está, para que quede más rico todavía, bueno, ahorita, para que agarre el agüita, le pusimos suavecito, porque si no, perejil, el perejil, vamos a sacar esto, porque me voy a hacer un rico chimol, para acompañar el, el pescado, ay, el alchimol, está volado, ya se, ya se jodió, ay no, aquí me quedó otro plástico perejil, ah, pero este va a tener que pegar, bueno, vamos a echar este, vamos a hacer un chimol, pero con poco cilantro, porque no, será que hay otra bolsita de cilantro, yo me acuerdo que había más cilantro, pero no, más cilantro, bueno, vamos a, hacer cilantro, yo creo que eso, eso ya está, cilantro, uy, hacer chimol, yo creo que eso ya está, ya está, ¿cómo se llama? Caliente, el aceite ya está caliente, para eso usted tiene que tener el aceite, bien caliente, y seque bien su pescado, vamos a poner el primero, nos vamos a alejar, y vamos a poner uno, un segundo, y del otro lado, para que quepa mejor, y ahí lo echamos, mmm, que les parece, ahora vamos a limpiar acá, y vamos a bajar el trípode para acá, porque vamos a hacer, vamos a hacer un chimolito, un rico chimolito, en esta mesa, para eso vamos a necesitar, para eso vamos a necesitar, que esté, regleamente lavada, bien lavada, nuestra tabla, vamos a secarla, y, aquí tenemos unos tomates, que tengo aquí, que creo que se van a arruinar, y no lo ocupamos, que van a echar a perder, vamos a ocupar los tomates, bienitos estos, ya está lavado, pero lo vamos a lavar más, esto lo vamos a tirar allá, uno se me ha echado a perder, pero, lo voy a tirar allá, para que me enclastan, plantitas de, ¿y cómo se llaman? perdón, que las dejé así, pero aquí tengo, quiero que me vean, quiero que vean, lo que voy a hacer, estas son mis, hermosas manos, y, con la ayuda de un cuchillo, y con la ayuda de una bolsita, para meter la basura, yo siempre, tengo a la mano, una bolsa, para meter la basura, siempre me gusta hacer esto, y lo vamos a poner, por aquí, y vamos a empezar, a limpiar los tomates, así, porque nos vamos a hacer, un chimol, al chimol, la gente acostumbra, no sé cómo le llaman, en otro lado, pero aquí se le llama chimol, lleva tomate, cebolla, y cilantro, si usted quiere, un chimol fuerte, lo que no tiene que hacer, lo que no, no tiene que hacer, es echarle limón, porque el limón, hace que el tomate, suelte más agua, entonces, viene usted, y va a picar así, miren, en cuadritos, el tomate, si me logran ver, díganmelo, quiero ver, mi otra tarea, con lo que se dice, solo que esté bien caliente, el asador, tata, hubiera cocinado, café con canela, para que no huela, mucho a pescado, no, ese pescado, no huele, ese pescado, no huele, pero está bien la idea, café con canela, el pescado, no huele, porque, lo lavé con limón, con mucho limón, ay, perdónenme, que tenía por allá, el teléfono, vamos a ver, se mira bien, tata, ah, gracias, solo que esté bien caliente, el asador, quiero ver, qué dice, yo lo pongo, pero, hay gente, que he visto, que sí, dice, Mari, cuando los compre, le digo, que los deje, con escama, ah, sí, ajá, cuando los vayan a guardar, para varios tiempos, que no los van a comer, en el momento, no le quiten la escama, la escama, conserva, ahí, ya sabe usted, dónde se pone, allá pónganla en una, en el, en una cosa amarilla, o rosada, ya están las tortillas, ahí, pero, aquí está esta mancha, aquí viene enana, a ver, aquí está esta mancha, sacala de ahí, miren que chiquita, estas tortillas, miren, 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 miren las tortillas, como están ahora, de chiquito, las que yo hago, son grandes, pero hoy, hoy me salió, bárbaro, entonces, ahorita, lo que vamos a hacer, es picar bien, el tomate, ahí está la mancha, y, vamos a picar, bien el tomate, a esto aquí, en mi país, le llamamos chimón, no sé cómo le llaman, en otro lado, pico de gallo, ah, pico de gallo, es cierto, en México le llaman, pero, porque pica, no lo vamos a hacer picando, ah, ahorita, vamos a dejar que los, que acá, se cocinen bien, pico de gallo, aquí tengo otros tomates, pero estos, están, están mejor, estos ya se me van a echar a perder, y antes que eso pase, mejor los voy a ocupar, antes de que eso suceda, quiero ver, se mira bien, en México, pico de gallo, porque le ponen bastante chile, vaya, viste, viste, no, aquí no le vamos a poner chile, solamente que el chile, yo lo hago después, saben que dicen, de que el chile me tiene ronca, alguien vaya a traerse a la María Meli, que me ha escrito, y dice que llega tarde, no sé por qué, o nos sigamos en la cocinación, ustedes saben que es algo, a mí me gusta cocinar, de verdad, si lo tengo todo en la casa, yo creo que a todas nos gusta cocinar, el pescado no huele mal, te digo, este, celeste, estaban bien frescos, muy frescos, aquí están los tomates, ay, pero quiero que vean, mejor, a ver, como en otro país, en México, como le llaman, a ver si está todavía, aquí hay el tomate, para esto, usted tiene que tener, bien lavaditos, los tomates, las manos, todo, bien lavadito, aquí lo vamos a meter, vamos a poner esto, y aquí vamos a poner, lo que vayamos picando, no le eche, no le eche limón, mejor póngale en el plato, la rodajita de limón, al cristiano, que se va a comer esto, para que no, todo limpio, como se llama en tu país, esta ensalada, aquí en mi país, se llama, chimol, algunos le dicen, chirimole, pero aquí en mi país, le decimos, chimol, chimol, le decimos aquí, en nuestro país, voy a crear una hojita ahí, pero a ver esto, si no se me pegó, que qué onda, a ver esto, si no se ha pegado, ay no se se pegó, si se me pegó, híjole, híjole, híjole mamá, se me pegó, vamos a ver si, voy a curar esto, para darle vuelta, espérate, que se me ha descartado, el pecado, y deje bien caliente, esto, y no se, por qué se me ha descartado, ay Dios, quizás le faltaba, verdad, nada, yo se está quemando, bueno, lo que voy a hacer, es que voy a buscar harina, hey, para que no se me caiga, no me acuerdo, si tengo harina, no me acuerdo, si tengo harina, yo creo que no es de la hija, vale, entonces anda a conseguir, por favor, porque yo me acordaba, que tenía, en una de las, de las, en una de las, como se llama, en una de las, si eso se van a pegar, voy a, voy a mostrar más bonito, se arruinó la cacerola, les cuento, se arruinó, yo le pongo harina al pescado, y bien caliente el aceite, si lo dejé bien caliente, bien caliente, o quizás le faltaba, verdad, quizás le faltaba, harina del pan, si, si, me va a tocar, que ponerle, harina, si, porque esta, esta cacerola, no se pegaba, pero el granito, ya, ya lo perdió, el granito, no sé, por qué se perdió, el granito, de la, de la, tomate de pera, si, ensalada de vegetales, ah, no, pero es que aquí, es un platillo, que se hace así, mira, a esto se le pone, se le pone, cilantro, se le pone, cebolla, y así, picado el cuadrito, aquí como somos bastantes, somos seis personas, al día de ahora, somos seis personas, entonces, hay que hacer más, y hay que estar pendiente, de las dos cosas, de la, de la, de la, arroz, ya está, ya se está empujando, ya se empujó, pero, lo que vamos a hacer, es, es el aquí, para acá, este arroz, ha quedado, lo que me da tristeza, que se me ha pegado, el pescado, pero, ni modo, por la presentación, es que me da tristeza, pero, hay más ahí, que me van a quedar bonitos, ya van a ver, no sé qué hacer, no sé qué hacer, pero, a los otros pescados, les voy a poner harina, para que no se me peguen, porque este se desplomó, o será el corte, no sé, el corte que le hice, no sé, este se desplomó, ay no, ay no, qué tristeza, qué tristeza, eso sí me da tristeza, miren, que no me queden las cosas, como yo quiero, pero bueno, como yo quiero, voy a cambiarme de cacerola, que se caben, que se terminen de cocinar eso, ya sé, en qué tenía que haberlos hecho, en el comal de las tortillas, ahí tenía que haberlos puesto, nada de que se cocine, ni modo, pues sí, lo bueno que la tienda que tengo, acá cerca, dice, lo sospeché desde un principio, fíjate cómo son, por qué no me dijiste, que no me dijiste, no es que los tenía que hacer en, ya sé que los voy a hacer, ya vas a ver, eso no me va a ganar a mí, pero ya vas a ver, ya vas a ver, si pude ser, tatá, el corte tal vez, está muy junto a los cortes, podría ser el corte, pero también podría haber sido la cacerola, echémosle la culpa al corte, echémosle la culpa al corte que le hice, María, mi tutora no estuvo lista ahora, que me hubiera obedecido, que me hubiera obedecido, porque la mujer esa me atima, esa mujer, que es mi cater favorito, bueno, aquí tengo el cilantro ya bien lavado, entonces este cilantro, lo venimos y lo picamos bien, bien picadito, si se ve, yo no sé cómo hacen la señora, para que se les vea todo, tienen que tener algo sofisticado, en su cocina, para que se les mire todo, la salola marisivo, fíjate, no me dijo, pero está bueno, equivocando se aprende la gente, saben que si, podría ser el corte, o la cacerola, pero, para que no me pase eso, lo que voy a hacer, que le voy a echar harina, esto que le quede bien picadito, muy bien picadito, y lo que voy a cocinar, lo voy a cocinar en mi, en mi, en mi planchita de las tortillas, ahí la voy a cocinar, saben, bueno, ahorita, le voy a echar aquí, el cilantro, yo no le voy a echar, qué barbaridad, y ahorita, voy a picarle, aquí encima, le voy a picar la cebolla, ay, Dios mío, eso no va a alcanzar, eso es como estar jugando, no venden más, 40 centavos, vale la libra, pero eso no me alcanza, quiero más, ay no, creí que tenía harina, vamos a ver, es que la piel del pescado, se pega fácil, tata, por eso me extrañó, que sin harina, no, es que los he hecho, esa cacerola, ya he hecho pescado, y esa cacerola, pero ahora, noté que ya no tiene el granito, ya, ya, la cacerola, ya, ya se echó a perder, ajá, pero lo que puedo hacer es, voy a irla cocinando acá, miren, el arroz ya se cocinó, el arroz ya estuvo, miren, quieren ver como quedó el arroz, y huele tan rico, pero tan rico, ven, el arroz ya estuvo, si lo ven, si ven el arroz, ya estuvo, y vamos a hacer aquí, los otros pescados, los vamos a poner aquí, pero, para que no me vuelva a pasar, lo voy a envolver en, y como se llama, con harina, para que no me vuelva a pasar, y lo voy a hacer aquí, aquí, en la plancha de la tortilla, esta plancha de la tortilla, me la regaló mi patrón, aquí lo voy a hacer, pero, la voy a dejar calentar bien, bueno, aquí ya tenemos, esto listo, vamos a ver, Evelyn, que ondas, buenas Evelyn, Tata, el pescado, no le pone cilantro, no, nada, es nada, solo limón, y sal, porque, quiero que sepa pescado, eso les conté, que, ahora, las personas, le ponen de todo, de todo eso, al pollo, y lo mismo hacen con la carne, lo mismo hacen con, con todo, le ponen cilantro, le ponen, entonces, yo quiero comer pescado, que sepa pescado, entonces, yo solo le pongo, limón, y sal, de ahí ya no le pongo más nada, más nada, más nada, más nada, bueno, vamos a subir aquí, porque, ah, esto ya subo, miren, lo que vamos a hacer aquí, es, que con una cuchara limpia, esta es otra, esta es la de la ropa, que no digan que use la misma, esta es la de la ropa, y esta es otra limpia, y lo vamos a mezclar, lo vamos a mezclar, 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 ahí anda una mosca, no me digan que se paró aquí, ahí anda una mosca desglaseada, no me digan que se paró ni el tomate, la mosca, si yo les pongo, dice, María está bien, ojalá, esté bien frito, María está bien, ojalá esté bien frito, blanco y cebolla, yo nomás, nomás le echo, nomás le echo, aquí le vamos a echar sal, nomás le pongo, y como esto ya estuvo, vamos a dejar ahí la cuchara, vamos a meterlo en la refrigeradora, yo no, casi no, a mí me gusta que sepa pescado, yo solo le echo limón y sal, ha de quedar bueno, pero, pero se me imagina que, que todos los sabores saben a lo mismo, porque siempre aquí, aquí en mi país, en mi país, siempre le ponen, vamos a hacer para acá, siempre le ponen, esas cosas, siempre le ponen, al pescado, al pollo, a la carne, como un chimichurri, como un chimichurri, si, o no, tata, la niña Evelyn, en la valiente, ella va a ser la primera, no le voy a dar, a la niña Evelyn, por estar hablando mal, de mis pecados, destartalados, mire que mis pecados, estaban destartalados, estos primeros pecados, y que, y que le eché bastante aceite, mis pecados destartalados, a la Evelyn, le voy a dar unos destartalados, de, ya vas a ver, oíste, condenada Evelyn, a vos te voy a dar unos destartalados, oíste, pero, y los otros, ajá Evelyn, va a ser la primera, ahora vamos a echar aquí, harina, para envolverlo con harina, en un platito, así, y háganle así, para acá y para allá, yo no soy profesora, yo lo único que hago, una vez fui a aprender, mi papá quería que yo fuera, cocinera, y me, me mandó a aprender esto, me mandó a aprender cocina, pero, pero, ¿cómo se llama? mi papá, no tenía el envión, el envión, cuando veía que era todo caro, ya me sacaba, me sacaba, hoy sí voy a dejar, que se caliente bastante, aunque ahí no se van a pegar, porque es teflon, y esto que se cocine así, ya, canajo, espérense, le voy a hacer para allá, espérense, para allá, para allá, para allá, ahí está, ya voy a quitar esta cacerola, de aquí, y esto lo vamos a subir aquí, en el arroz, para que, ¿cómo le hago? bueno, aquí estoy ya, bañando con, con harina, el pescado, vean, bien bañado con harina, esperemos que esto esté, aquí no se va a pegar, ahí les prometo, que no se va a pegar, ustedes ya voy a ver, que hago ahí, para ponerlo ahí, para, para poner esto ahí, porque quiero que ustedes, que fijen, cómo hace la chambona, de la papa, para cocinar, ¿qué pongo así? miren cómo quedaron esos, de todo destartalado, pero bueno, pero el sabor, vamos a ver qué sabor quedaron, rico, hay nuestra gente, nombre tatá, ni Evelyn, ni porque es la valiente, nada le tocó uno, menos mal, que se mastican los pescados, no se pasan enteros, bueno, eso esperamos, ahí no, qué pasó, qué pasó ahí, trata que no se nos pegue, porque, ya casi llego a comer, no les nos va a pegar, te prometo, que no se va a pegar, es que eso tiene que ser, una cacerola de teflón, tiene que ser, en una cacerola de teflón, y, como no me está gustando, el sabor de este pescado, saben que no le eché, sal, solo lo limpie con, no le eché sal, me quedaron simples, ahora sí, ahora si se pega, pues ya es, una desgracia de, de cocinera, tata guardada, bueno, ustedes saben que aquí, cocinamos a la brava, va, esto es normal, aquí no es una escuela, cocina, estamos aprendiendo todas, yo no puedo, ustedes si pueden tener, tics buenos, pueden tener buenos tics, yo no tengo buenos tics, solo para el arroz, y para que hagan bien, bien aseadas las cosas, bueno, envígelo bien, bañenlo, polvéllenlo, póngale la, la sombra más bonita, y esto, y fuimos, para la cacerola, para la cacerola, y aquí no le pegan, miren, aquí no le pegan, ve, y todos los pocos, y nada al mismo tiempo, solo son cinco, porque según yo, solo cinco íbamos a estar, según yo, pero, pero no, pero no, ya, listo, allí se los prometo, que no se me hubieran pegado, se los prometo, que no se hubieran pegado ahí, pero bueno, para sabios, vean, yo veo a una señora, que se llama, Ceci, que hace pasteles, en TikTok, que bonita, señora, hace poco me la encontré ahí, que bonita señora, me encanta, me fascina, como está haciendo, sus videos, en TikTok, bueno, lo que vamos a poner para acá, y ahí está, ahí está, ahora vamos a lavar los pasteles, mucha, que me hicieron un montón, ah, allí lo que hago yo, es que, miran, que choco, tengo acá, mucha, y no me gusta, que choco, el pescado más bonito, es el que vamos a poner, ah, en el plazo, el pescado más bonito, sea ninguno, a ver, Tata, si usted no se ahueve, pues sí, el quemado, ya sé para qué, ay, que mala casa, y eso también lo cortó, Tata, para ver si pasa, algo diferente, todos están cortados, querés ver, todo lo corté, vaya, pero aquí no se van a pegar, mira, aquí no, ven, ven, no se van a pegar, ven, aquí no, aquí se le va a poder dar vuelta fácilmente, mira pues, ven, en el otro sí, aquí ni, ni, si no le echaba, aceite, ni, 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 ni harina, no se hubieran pegado, y yo lo presentí, desde que vi la cacerola, mira cómo quedaron, pues, ven, mira, cómo quedaron, ni valor de darle vuelta, tengo, ahí están las desgracias esas, ven, pero aquí, aquí sí, aquí sí, ven, se mueven fácil, ven, aquí lo tenía que haber hecho, ven, aquí tenía que haberlos puesto, pero bueno, así se aprende, bichas, así nadie es perfecto en la vida, ajá, yo no me voy a huevar, ya tú sabes lo que haremos, va, ya tú sabes, María, bueno, ya tenemos el chimón, ya tenemos el arroz, ya tenemos eso, pero ninguna de esas me lo voy a comer yo, y ahora, este, vamos a lavar los trastes, porque, porque, no me gusta dejar aquí con, con trastes sucios, de esta masa se va para la lavadera, esta ramita de apio la vamos a ocupar, para desplazar, y ahorita nos respondemos a lavar los trastes, vamos a lavar los trastes, vamos aprendiendo mucha, hoy no va a haber tortillas hechas por mí, ya vieron las tortillas, que chiquititas las están echando ahora, ya vieron que chiquititas las están echando ahora las tortillas, este, y estos hombres ya están detenerando, aquí nos vamos a ayudar con una espátula, con una cuchara de, de madera, para darle vuelta, y la espátula que decimos, yo todo lo pongo aquí en el lavadero, aunque lo estoy ocupando, pero la espátula, me la vieron, vieron que dice la espátula, muchachos, no vieron, ay no, ya me imagino que soy yo, que ando limpiando a cada rato, cuando cocí mi chispea, ay, y lo peor es que mira, que cuando pone el aceite, ahí cae el aceite, se mancha la cocina, y cuesta sacar la cocina, bueno, miren, miren, pues en esto, no iba a haber problema, porque la, la, esta yo la lavo, ya no veo que nadie me la toque, porque, si me la tocan, se daña, aquí tiene que ayudarse así, porque, este plom es muy delicado, miren, vean, ahí está ya, ahí lo vamos a dejar, quieren ver como se les dio vuelta, fácil, ahí no iba a haber necesidad, de echarle, harina, pero hay que ser obediente, vean, mmm, todos tienen el mismo corte, que les parece, quien va a querer el de en medio, cual vas a querer, marí, maría, cual vas a querer, curate, antes de que me arrepienta, mmm, que delito, miren, estos quedaron destartalados, pero no están tan destartalados, y están ricos, mmm, están bien, delicioso, joder, que se me olvidó echarle sal, se me olvidó, es tan simple, saben, a puro pescado, a puro pescado, literal, sin sal, que me olvidó echarle sal, pero en este comal, están quedando bien, tata, ay no, ah, y el azul, ya me imagino que soy yo la que ando limpiando a cada rato, cuando cocino y chispea, y yo tomando en cuenta que está en vivo, muchas se ven bien chivos, pero, son, pero son pregrabados, en serio, ah no, lo mío no niña, lo mío está en vivo y en directo, lo mío es en vivo y en directo, no, yo lo que hago, mi lado, a mí, traste que salga, traste que la hago, solo cuando ando bien, bien verdía, bien calzada, es que no los lavo, pero a mí me gusta, así como encuentro la cocina, así me gusta dejarla, no me gusta dejarla sucia, porque uno tiene que dar el ejemplo, y a veces me cachiman esas sucotas, que uno me coloca más fácil, encima, me enoja, pero bueno, son galles de ser mamá, son galles de tener hijos, yo siempre ando limpiando en todos lados, saben que otra cosa me cae mal, que los gafos de mi cocina, me los ocupen para, para limpiar otras cosas, y me lo manchen, por eso pintura, me cae mal eso, que no me respeten mis cosas, me repugna, me arci-repugna, y a mí me gusta limpiar, esto todo bien aseadito, ahora que tengo mi cocinita, linda, preciosa, de bonita, miren aquí, aquí paso el trapeador, aunque sea tremendo, yo lo paso, a mí me gusta que sea sucio, y me gusta patear lo que, lo que se me cae, porque si a veces desgrasa, se pone feo el tejito, y no hay basura, nada de basura, aquí bien fácil, miren, vamos a hacer por acá, para que se riegue la graquita, ahí está, vamos a echar un poquitito, de esta, porque se me olvidó, de verdad, se me olvidó, ponerle sal, sal, la pala entusiasmada, mucha, ay, vienen las hormigas, ¿cuántos pescados hizo por todos, hasta cinco? Cinco, creí que solo íbamos a estar cinco, pero, aquí, hay otro más, pero nos va a tocar que compartir, me costó cada pescado, unos cincuenta, cada pescado vale unos cincuenta, a una señora, ya eran los últimos que tenía, vamos a ver, lo hubiera sazonado rico, tata, no, así lo quería, me encanta el pescado, muy, muy hecho, pero, en ese comal, le están quedando bien, tata, sí, gracias a Dios, ay no, ya me imagino que soy yo, que ando limpiando, sí, 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 entonces, cuando ya estén bien doraditos, le voy a poner el platito, sí, es que yo lo quería, sí, o sea, yo, al pescado, siempre que lo cocino, además la zayén me dijo, le pongo relleno de algo, por ejemplo, le puedo poner relleno de, de tomate, le puedo poner relleno de algo, pero la zayén me dijo, no mami, no le vayas a poner relleno de nada, así es de que es culpa de la zayén, es culpa de ella, me dijo, no le vayas a meter nada dentro, ni le vayas a poner nada, solo ponerle limón y sal, como con ella fuimos a comprar, ¿verdad? entonces, este, casi siempre, yo tengo la cosa esa de que, yo creo que todos los sabrosadores y todas las cosas, le da el mismo sabor a todo, es, yo solté mágica, pero un día lo voy a estacionar bien, ya vas a ver, me dice como quiere que lo hagas, y un día lo voy a estacionar súper bien, pero ahora, solo le puse limón, sal, que se me olvidó, se me olvidó ponerle sal, y nada más, ah, y le pongo allí a dorar un ajo, allí en el, se me olvidó también, yo le pongo a dorar un ajo, ahí en la, todavía se puede, esta gallinita mágica pone huevo y pone de todo, niña, ya saben esta gallinita, la hace el abuelo, la abuela de mis hijos, aquí le pongo, aquí le pongo, un cuchillo, un cuchillo, aquí le pongo ajo, pero aquí, sí, le pongo ajo, pero, este, este tiene allí, esta cocinada, viene, nada tata, deje que se cocine, ni modo, achi, me señalo ya le he leído, vamos a ver aquí, aquí vale el pescado, rojo 7 la libra, y cuantos trae, esta no es boca colorada, esta es mojarra, bien baratos los pescados ahí, son baratos, cada uno vale 1.50, o sea que ahí valen, 3, 1.50 por 3, 3 por 1.50, no, por 5, cuantos es, 3, 6, 7.50, 7.50, el que es, un poco barato, es la tilapia, vale como 5 la libra, ah pues este es tilapia, este es tilapia, este es de esta clase, tilapia, de, es de, es de, como se le llama, vivero, los viveros no se le llama, verdad, como se le llama, ay no se como se le llama, como, como, no, de vivero, vivero creo que se le llama, no, pero es de vivero, algo así se llama, yo quería un día, yo he ido a comprar ahí, donde lo están agarrando, un día les voy a ir a grabar ahí, donde, donde, vamos a preparar el plato, el plato, en este plato, lo vamos a servir, a mi para freír, me gusta el más pequeño, porque quedan bien fritos, y si solo hay grandes, lo parto en dos partes, para freír, han de quedar más buenos, y las tipotas, que se hicieron, tipotas bajen de ahí, bajen de ahí, si no, no les va a tocar, a la Evelyn, ya les dije, le va a tocar unos quemados, vamos a ver, gracias por los 14 deditos, Dios me los bendiga, que Dios, las personas que hacen videos, y que Dios, bendiga sus canales, de verdad, de corazón, se los pido, se los digo, que Dios bendiga sus canales, que, que los que tengan deseo, de, de monetizar su canal, que tengan éxito, un consejo, no se metan en lío, porque no les vaya, como es feria, con batata guardada, no se metan en lío, este, ahorita estamos ahí, cocinando, muchas, los pescados, si se ven, o no se ven, ya bajé yo, para que me toque uno, chivirico, chivirico, el que se le pegó, déselo a Tom, Tom, no, el Tom está, fue el primeritito, el Tom se merece más grande, oíste Tom, vamos a ver, a la Mari le voy a dar uno de estos, a la Mari le va a tocar, este le va a tocar, a la, a la Evelyn, y este le va a tocar a la Mari, y ahí le tengo uno a la Carolina, el más chiquitito, por no haber comentado, en todo el directo, ya vas a ver, oíste Carolina, ya vas a ver, oíste Carolina, ah, y a la Victoria le va a tocar el más grande, ya sabe, que la Victoria fue la segunda que llegó, así es de que, no se quejen, a la que ella le va a tocar, a la Mari, te voy a dar el más grande, pero a la Evelyn, le voy a dar este, el más doradito, para que no se me espere, le faltó la sal, muchachos, ay no, si yo aquí estaba así, pero jodiéndome, y la niña Isi, ay no, la niña Isi, la Mari Amelie, no vino tampoco, a la Eva le va a tocar, ay no, comemos la mitad cada uno, oíste, tan bueno, fíjese, a pesar de que no me eché sal, tan bueno, es que son para la niña Evelyn, y para, jajajaja, desgraciada, desgraciada, ya vamos a emplazar uno, pero que se cocine bien, porque si no, este que no, se me va a enfermar, para que vean, no, 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 miren, miren, los 10 están tan rápidos, que ayer hice sopa de res, y, siento como que fue, hace un rato, todo se está yendo tan rápido, la de mes, asustraste, miren, miren, niña, bien lavadito, solo le pongo limón y chile, María, vaya, ya viste, ya viste, ya te ganó, uy, se me fue una mano rara, jajaja, ¿a dónde llegó? a ver, el ton ya me dejó sola, yo creí que me era fiel, pero se me fue, no quiere ver cómo quedó el plato, híjole, tata, rico he estado comiendo estos días, quiero ver, no, antier comimos frijoles, porque comimos antier, ah, pero te conté, ya tú sabes, no estoy aquí, ay, yo que te iba a dar el más grande, fíjole, te lo ganaste, ¿dónde andabas? no me digas que andabas en el chisme, oíste, porque yo a uno te hacía chismoso, aquí chismosa, solo yo, la María y la Sol Celeste, la niña Evelyn no es chismosa, vaya Evelyn, la Eva era algo chismosita, y no me diga nada, y no me diga nada, Eva, miren que rico, hace al sopaoso, mmm, Bartolo, bueno, vamos a preparar el primero, vamos a bajarle el calor, a eso no, a eso es que se le echara, ya, el, el directo ya, ay, apague allá, mi madre, espérense, apague allá, no sé para acá, bueno, ha sido un placerazo, el haber estado con ustedes, vamos a hacer algo, algo, les voy a enseñar algo, no sé si ustedes lo pueden poner en una misma en sus casas, pero vamos a poner bonito este plato, lo vamos a poner bien bonito este plato, que ha sido hecho con mucho, mucho, amún, vamos a hacer bonito este plato, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, mmm, ay, se pongo nerviosa, bueno, les voy a enseñar algo que yo aprendí cuando tenía 15 centavos, 15 centavos, 15 años, yo fui a una escuela de cocina, y yo, eh, me encantaba ver, no, la televisión, porque no teníamos televisión, de la forma en que plazaban los, las personas tienen unas cositas, unas copas, o qué sé yo, se viene, y va a hacer esto, luego después de acercar, y miren, le queda el arroz, de esta manera, ok, miren, si quieren ver hacia abajo, así, ah no, esto no, a ver, luego después, es que, vamos a tratar nuestro chimor, vamos a guardar acá, porque hay una mosca, y le quiere comer ella primero, estaba en el excusado, se estaban acusando, en el excusado, vaya palabra, tenía tiempo de escuchar eso, usted, usted con el pescado, no se le olvide, que va a, a, ocupar limón, el, el, el cliente, y le vamos a poner, esta ramita de apio, aquí, y vamos a, buscar la mejor, tinta de un pescado, que sería, este, si les gustó, mi receta de cocina, los invito nuevamente, a pasar con trata guardado, este es el pescado, que acabamos de hacer, les agradezco, a todos, haber pasado conmigo, es una sencilla cocina, no soy cocinera, pero tengo, mis dotecitos, ahí, que me gusta, de repente, ocuparlos, y que mejor, no enseñárselos a ustedes, gracias a todos, por pasar por aquí, espero me dejen su like, suscríbase a mi canal, denle like, y buen apetit para todos, hasta la vista, babis, y, gracias, tómenmele captura a estos, azul, y me la mandas, que van a koja, y, las vasas, las penas, y, y,